En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos el día de hoy a las obras de este doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Si la iglesia, por ministerio del Papa Benedicto XVI, lo ha declarado doctor, quiere decir que reconoce en él santidad de vida y doctrina clara, original y fecunda. Original significa que su modo de exponer y la profundidad de lo que ofrece es algo que no se había encontrado en otros autores. Entonces, cuando se hace un doctorado, un doctorado de teología, por ejemplo, en la iglesia, lo mismo que en los doctorados de otras ramas del conocimiento, siempre se pide que haya una originalidad. Es interesante ver lo que significa esta palabra cuando hablamos de un doctor de la iglesia. No es que haya expuesto un evangelio diferente, sino que nos ha ayudado a ver lo que estaba ahí y que no veíamos. Pero preparémonos ante todo con la oración. Hemos mencionado en nuestro programa anterior la profundidad de la oración de San Juan de Ávila, la constancia de esa oración que fue hábito adoptado por él ya desde su juventud. Pues hagamos también nosotros oración, pidamos al Señor que disponga nuestras almas, que podamos sentirnos verdaderamente en comunión con este santo. Existe siempre el peligro de creer que lo más reciente es lo mejor o lo único que hace Dios. Nos amonestan, en cambio, las palabras de Cristo en el Evangelio cuando dice que el escriba que llega a acercarse al reino de Dios es como el padre de familia que de su tesoro saca lo antiguo y lo nuevo. Valoramos las obras recientes del Espíritu, pero no despreciamos las antiguas. Una vez más nos unimos a aquel sencillo canto pidiendo la gracia del Espíritu. Ven Espíritu Santo Ven, haz tu oración en mí Ven Espíritu Santo Yo no sé orar Yo confío en ti Yo no sé orar Yo confío en ti Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, haz tu oración en mí Ven, Espíritu Santo Yo no sé orar Yo confío en ti Yo no sé orar Yo confío en ti Y una última vez, ven Espíritu Santo, ven haz tu oración en mí, ven Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. María Santísima, requerimos de tu intercesión. Nos acercamos a tu corazón inmaculado, sagrario del Espíritu Santo, biblioteca preciosa de la Palabra Divina, punto de mira y deleite del Padre Celestial. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como se anunció, vamos a referirnos a las obras de San Juan de Ávila. Y tenemos que decir que esas obras quedaron en primer lugar en los oídos, en la memoria y en el corazón de quienes tuvieron la alegría de escucharle, especialmente en esos años tan fecundos, de mil quinientos treinta y tanto hasta mil quinientos cincuenta y cinco, cincuenta y seis. Esos que en las misiones populares, en la labor de la consejería, en el confesionario, pudieron recibir directamente, de viva voz, lo que él quería transmitir, lo que el Espíritu Santo le daba transmitir. Esto debemos tenerlo por cosa cierta. Las grandes obras de los doctores de la iglesia no se limitan a los escritos. Sus obras son personas relucientes de la gracia, corazones renovados por el amor de Dios. Esas son las obras de los santos. Y digo esto para amonestarme, pero también para invitar a que sepamos en dónde hay que poner el esfuerzo, en dónde hay que poner el énfasis. Las obras que hemos de presentar son corazones luminosos. Es decir, él tenía conciencia de cómo agradar a Cristo es el propósito último de todo nuestro ministerio y de toda nuestra vida. Además, cuando entendemos que este es el sentido de las obras, las obras de los santos, entendemos también que todos nosotros, más allá de los talentos de oratoria o de escritura que tengamos, estamos llamados también a ofrecer esta clase de obras al Señor. Quiero decir, estamos llamados a llegar acompañados al cielo. De eso es de lo que se trata. Como decíamos en una de nuestras primeras charlas, San Juan de Ávila buscó la santidad procurando la santidad de otros. Hay que llegar bien acompañados al cielo. Es necesario que ese manantial abundante que está en el corazón de Cristo y que ha llegado hasta nosotros, de nosotros también pueda saltar, como dice el mismo Cristo. Saltar hasta la vida eterna. La carta a los colosenses dice que Cristo regresó llevando cautivos. Y una de las interpretaciones de esa expresión de Pablo se refiere precisamente a nosotros. Nosotros somos los cautivos de Cristo, porque no tenemos a dónde más ir. Bien dijo el apóstol Pedro, a dónde iremos. Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Nosotros somos los cautivos de Cristo, porque hemos salido de las prisiones y mazmorras del mundo, precisamente para ser únicamente de él y para jamás salir del recinto bendito de su amor, de su oración y de su corazón. Creo que estas palabras, nadie puede entenderlas mejor que una religiosa que se ha entregado completamente a Cristo en la vida contemplativa y de clausura. ¿Qué hacen esas mujeres ahí en sus monasterios, en sus conventos? ¿Qué hacen? Son cautivas. Las ha aprisionado el amor. Entonces nosotros, cautivos de Cristo, según la expresión de la carta a los colosenses, vamos en procesión detrás de él, porque Cristo vino solo como unigénito, pero dice la carta a los romanos, capítulo ocho, no volvió solo, sino volvió como primogénito. Primogénito, el que vino como unigénito, primogénito, primogénito de muchísimos hermanos que somos nosotros. Así también nosotros, a imagen de Cristo, hemos de estar dispuestos a decirle al Señor, úsame, úsame Cristo, para que muchos, pero muchos, puedan entrar conmigo. No quiero entrar solo. Esa era como la santa obsesión de San Juan de Ávila. No quiero entrar solo. Ya se trate de laicos, hombres o mujeres. Ya se trate de consagrados, hombres o mujeres. Ya se trate de jóvenes o de adultos, ancianos, sacerdotes, clérigos. Todos, todos tenían un significado para él. Porque si tuvieron un significado para Cristo, tienen un significado para mí. Esa es una hermosa manera de describir la unión con Cristo. Si tuvieron un significado para Cristo, estos hermanos también tienen un significado para mí. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo los llamó. Los llamó de la nada para llevarlos a la existencia. Los llamó del pecado para llevarlos a la gracia. Y luego nos llamará del mundo para llevarnos a la gloria. Es Cristo siempre el que llama. Entonces, si él es el que llama, nosotros queremos ser reflejo de esa voz para entrar bien acompañados en la gloria del cielo. Esto es lo que significan las obras de los santos. Como hemos explicado también en otra de estas reflexiones, San Juan de Ávila fue ante todo un predicador. Razón de más para que un servidor como este lo pueda sentir tan cercano. También yo, con las limitaciones y los pecados. También yo, con mis propias batallas, también yo quiero ser predicador. También yo quiero ser seguidor de ese Cristo, palabra eterna del Padre, que no se reservó nada. Fíjate lo que dice a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he comunicado lo que he oído a mi Padre. Esa es la alegría del predicador. Pero además de sus predicaciones, digamos de viva voz, están también las predicaciones por escrito. Y ese va a ser nuestro tema para el resto de esta charla. Lo que vamos a hacer es recorrer el elenco de esas obras, que no es muy extenso. Y después de eso, apoyándonos en una página, en una página web, que recomiendo vivamente. Se llama sanjuandeavila.net. Sanjuandeavila.net. Apoyándonos en esa página que nos ha servido y nos va a seguir sirviendo para muchas cosas. Vamos a tomar una selección de textos, directamente textos del santo, para sentir un poco el sabor, el sabor de su predicación. Para darnos cuenta en qué llamas de amor ardía este hombre. Pues entonces, escuchemos las palabras de este santo y sabremos qué era lo que abundaba en su corazón. Pronto percibiremos qué calidad de fuego había llegado a incendiar su alma y con cuánto interés quería él. Lo mismo que quiso Cristo, fuego he venido a traer a esta tierra y cuánto padezco hasta que arda. Bueno, la obra cumbre a la que le dedicaremos varias charlas, según sus distintos temas. La obra cumbre y principal de San Juan de Ávila es Audifilia. Eso ya lo hemos mencionado otras veces. Audifilia, que significa escucha hija, filia, hija. Escucha, escucha hija, es una reflexión, una especie de tratado de la vida espiritual apoyándose en la imagen esponsal del Salmo 45. 44 en la enumeración de la liturgia de las horas. En ese Salmo 45, pues encontramos las bodas del rey. Y primero se hace el elogio del novio, que es el ungido, que es, por lo tanto, el Mesías. La palabra Mesías en hebreo quiere decir ungido. Ungido en griego se dice Christos, de donde viene Cristo. Entonces este es el Mesías. Este es el ungido. Este es el Cristo. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Esos son los primeros versos que proclaman la hermosura, que es también la majestad del esposo. Y luego habrá que hablar de la esposa. Y es ahí donde entra Audifilia. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Ese texto le sirve a San Juan de Ávila en primer lugar para exhortar a la destinataria de esta obra, de la cual ya hemos hablado, doña Sancha Carrillo. Y quería exhortarla, quería guiarla, siendo ella una jovencita, para que se reservara para Dios. Para que se entregara sin reservas a Dios. Pero sobre todo, para que esa entrega tuviera la guía, tuviera la luz abundante, la luz preciosa, de manera que ella pudiera resplandecer con verdadera gracia y santidad. Esto se parece mucho a lo que sucede en los matrimonios, en las bodas, quiero decir, en esta tierra. Indudablemente, el día que una mujer quiere estar más bella, es el día de su boda. Y aquella persona que es la encargada de ayudarle con el vestido, o con el peinado, o con las joyas, o con el maquillaje, lo que desea es eso, que esté absolutamente bella, absolutamente hermosa para su esposo. Que esté, decimos a veces, deslumbrante. Ese es el propósito de audifilia, que lleguemos a estar deslumbrantes. Que lleguemos a descubrir ante Cristo esa belleza de la que se nos habla en el Cantar de los Cantares. Recordemos aquel pasaje del Cantar de los Cantares. Déjame oír tu voz, déjame ver tu semblante. Y hay elogios para la voz de la novia, que resulta tan dulce para el amado. Y hay elogios para esa faz, para ese rostro de la novia, que resulta tan deseable para el amado. Ese es el propósito de audifilia. Y debemos decir que, aunque ese propósito tenía una destinataria específica, El mismo santo se dio cuenta que esta obra también tenía un propósito más general. Finalmente estaba hablando de la unión con Cristo. Y por consiguiente, estaba hablando de lo que nos atañe a todos nosotros como bautizados. ¿No es cierto que nosotros todos debemos reconocernos en aquel texto del Apocalipsis? Aquella ciudad santa que bajaba del cielo como una novia adornada para su esposo. Se refiere a la iglesia, se refiere a nosotros. De manera que independientemente de cuál sea nuestro camino específico de servicio a Dios, Lo que se diga de aquella novia nos interesa. Lo que se diga de ese ser bellos para Cristo nos interesa. Sobre todo por un criterio. Y es que hay tantas voces que quieren modelar nuestra vida. Que quieren hacernos a su antojo. Que será sensatez decir a él, a mi señor, a mi esposo y amado, a él quiero agradar. Yo creo que esta idea de audifilia, esta comparación esponsal, Era algo que estaba un poco en el ambiente. Porque nos damos cuenta que en los escritos de Teresa de Jesús, En los escritos de San Juan de la Cruz, E indudablemente en los escritos de otros, Otros místicos, Está muy presente esta comparación. Y hay un motivo para ello. El paradigma, no es que esa sea la única forma de amar, Pero el paradigma del amor parece estar bien descrito en ese mutuo deseo, En ese mutuo deleitarse en la presencia y compañía de la amada para el amado, Y del amado para la amada. Bueno, esa es audifilia, y repito, con el favor de Dios, Luego tomaremos pasajes y miraremos los tratados que están dentro de esta obra. Porque, porque en esa obra hay varios, hay varios temas. Es todo un curso, podríamos describirlo, Un curso de espiritualidad cristiana, Especialmente apropiado para las almas consagradas. La iglesia en aquel tiempo, No estaba en su mejor momento. Debemos recordar que, San Juan de Ávila, Es contemporáneo de algunos de los papas, De los que hay un recuerdo, Que solo puedo llamar triste, E incluso lamentable. Juan de Ávila, Es contemporáneo de Alejandro VI, Alejandro VI Borja, Aquel papa tristemente célebre, Tan metido en los intereses de este mundo, Aquel papa que, Aún en el ejercicio mismo, De su ministerio, De su servicio petrino, Traicionó, Visible y casi diríamos públicamente, Su compromiso de celibato. La iglesia, Y se pedía por todas partes, Gritaba, Requería reforma, Hay un escrito famoso, No me detengo en él, Hay un escrito famoso, Del famoso, Del famoso también literato, Petrarca, Que describe cómo se veía la iglesia, La compara con una mujer, Tempranamente envejecida, Llagada, Leprosa y pobre, Había un clamor de reforma, Y de las cosas más bellas, Cuando pensamos en los santos, Que Dios le dio a la iglesia, En aquel tiempo, Muchos de ellos, Y hay que utilizar, Ese calificativo, Muchos de ellos, Españoles, Fue la respuesta de Dios, A ese clamor de reforma, Repito brevemente, La lista de algunos, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Pío V, Al final de este siglo, San Carlos Borromeo, Es decir, Podremos quejarnos, De lo que se vivió, En el siglo dieciséis, Podremos quejarnos, Porque hay cosas muy vergonzosas, Que sucedieron en la iglesia, Pero reconozcamos, Que Dios, No encerró sus manos, No cruzó sus brazos, Por el contrario, En horas tan difíciles, Abrió generosísimamente, Los tesoros, De la santidad, Dando toda esta, Pléyade, Que en buena parte, Tuvo cuna, En la querida España, Y esto tiene que resonar, Porque hay gente, Que apenas, Llega una frase, Ambigua, Del Papa, Hablemos del Papa Francisco, Ya parece que se escandalizan, Y ya esta no es la iglesia, Y entonces ese no es el Papa, Yo nada más me pregunto, Que hubieran hecho ellos, En el siglo catorce, El de Santa Catalina, Que hubieran hecho ellos, En que hubiera ido a parar su fe, Cuando se presenta ese terrible sisma, Y hay un Papa en Aviñón, Y otro Papa en Roma, O que hubieran hecho esos, Que hoy se escandalizan, Y hacen aspaviento, De cualquier cosa, Que les parece grave, Y no le quito importancia, Que cosas graves están pasando, Que sí, Que sí están pasando, Pero una cosa, Es percibir esa gravedad, Y otra cosa, Es convertirnos, También nosotros, En parte del problema, Lo grandioso, De todos estos santos, Que he mencionado, Y me faltan muchos, Lo grandioso de ellos, Es que escogieron, Ser parte de la solución, Incluso si eso implicaba, Caer bajo sospecha, De la inquisición, Y pasar tiempo en la cárcel, Como ya lo explicamos, De San Juan de Ávila, Por eso es notable, Que entre los escritos, De Juan de Ávila, Está lo que él envió, Al concilio de Trento, Él entendía, La importancia, De ese concilio, Sabía que era, No solamente la respuesta, Al movimiento protestante, Que tomaba fuerza, Día por día, En el norte de Europa, No, No era solamente, Por el movimiento protestante, Vamos a decirlo, De esta manera, Con protestantes, O sin protestantes, La iglesia, Necesitaba, A gritos, Reforma, Entonces, Ahí está otra obra, Muy importante, De Juan de Ávila, Los memoriales, Para el concilio de Trento, Importantísimo, Importantísimo, Sobre todo, Desde el punto de vista, De la eclesiología, Estamos hablando, De un hombre, Que ha sufrido, Ha sufrido, La iglesia, La ha padecido, Suena raro, ¿No? Ha padecido, La iglesia, Pero desde su padecimiento, La ama, Como Cristo, Que dejó, Las llagas de su cuerpo, A modo de imagen visible, De las llagas, De su cuerpo místico, Que es la iglesia, Y, Entonces, Otra obra, Memoriales, Para el concilio de Trento, Tiene también, San Juan de Ávila, Un tratado del amor de Dios, Tercera obra que mencionamos, Tratado del amor de Dios, No confundirlo, Con otra obra, Del mismo nombre, De otro doctor, De la iglesia, Bendito Jesús, Y que brille, Y se multiplique la luz, Ese otro doctor, Es San Francisco de Sales, Tiene también un tratado, Del amor de Dios, El tratado del amor de Dios, De San Juan de Ávila, Tiene el propósito, Explícito, De centrar, Al cristiano, Allí, En ese lugar, Donde podrá contemplar, Las miserias del mundo, Y las llagas de la iglesia, Y mantenerse firme, Porque es el amor, El amor que viene de Dios, Él nos amó primero, Dice la primera carta de Juan, Es el amor de Dios, El que hará la diferencia, Es el amor de Dios, El que marcará en nosotros, Lo que, De otro modo, No podemos obtener, Porque si intentamos, A fuerza simplemente, De razonamientos, Explicar, ¿Por qué hay mediocridad, En los sacerdotes, O por qué, Falta claridad, En algunas, Expresiones, O declaraciones, De los obispos, O por qué esto no se hace, Y por qué esto no se hace, Mira, No le quito importancia, A las dificultades, Que pasa la iglesia, También en nuestros días, Pero te voy a decir esto, Con toda el alma, Preguntar, ¿Por qué, Y por qué, Y por qué, Es solamente, Añadir azotes, Sobre azotes, Al cuerpo de Cristo, ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué este dijo esto? ¿Y por qué? Si nuestras preguntas, Tienen razón de ser, Y de seguro que sí, Tienen razón de ser, Por el descontento, O la perplejidad, Que a veces sentimos, Si nuestras preguntas, Tienen una razón de ser, Permíteme que te diga, También esto, Esas preguntas nuestras, Tienen todas, Una misma respuesta, ¿Por qué somos pecadores? Incluyéndote, A ti y a mí, Somos pecadores, ¿O qué pasaría, Si tomáramos la vida tuya, O la vida mía peor? ¿Qué pasaría, Si tomáramos la vida mía, Y empezáramos, A azotarla, Con el flagelo, Del por qué, Y por qué, Con todo lo que Dios, Te ha dado, Y por qué, Con lo que has recibido, Y por qué, Siento sacerdote, Y por qué, Yo no podría, Responder nada, Solo confusión, Y silencio, Tendría yo, Porque cuál es, La explicación última, De nuestros pecados, Sino sólo, La tautología, De que somos pecadores, Es la única razón, Que encontramos, Es la única explicación, Que hay, Porque somos pecadores, No hay más, El tratado del amor de Dios, Busca precisamente, Que nosotros, Tengamos ese centro, Y que no se nos pierda, Hay también, Sermones y pláticas, Poco numerosos, En realidad, Si se compara, Con la labor, De este misionero, Y hay algunos, Comentarios bíblicos, Que se conservan, Un comentario, Por ejemplo, A la carta a los gálatas, Y un comentario, A la primera carta, De San Juan, Sin embargo, Yo creo, Que después, De la audifilia, Y después, Del tratado, Del amor de Dios, Los memoriales, Al concilio de Trento, Debemos dar, Un lugar señalado, A una obra, Que recoge, Uno de sus mayores intereses, El catecismo, El catecismo cristiano, Ya hemos comentado, En alguna nota biográfica, Que para él, Era muy importante, Esto de, Entrar en directo contacto, Con los niños, Teniendo en cuenta, Que niños, No eran solamente, Infantes, Hoy diríamos, Niños y adolescentes, Para plantar, En ellos, La mejor semilla, Y dejar en sus corazones, El cimiento, Firme, De una vida cristiana, Hay también, Escritos sacerdotales, Que se reúnen, Bajo el título, Tratado, Del sacerdocio, Cosa que no nos extraña, Porque ya hemos visto, En nuestras, Notas biográficas, Como para él, La fecundidad, De su sacerdocio, Estaba en sus hermanos, Sacerdotes, Eso era lo que él quería, Aquellos, Colegios, Recuerda que la palabra, Colegio, Significa reunión estable, Aquellos, Colegios sacerdotales, Como el de San Pelagio, Tenían por propósito, Precisamente eso, Es decir, Que los sacerdotes, Instruyéndose mejor, En las divinas letras, Apreciando mejor, La grandeza de los sacramentos, Y sobre todo, Uniéndose con mayor intensidad, A Cristo, Sacerdote, Pudieran renovar, Su vida ministerial, Y se convirtieran, Como se suele decir hoy, En multiplicadores, Ese es el tratado, Sobre el sacerdocio, Él, No imprimió, Casi nada de esto, En vida, Lo único, Que dejó impreso, Si no me, Fallan mis, Pequeñas fuentes, Fue, El, Catecismo cristiano, Eso fue en 1554, Murió, En 1570, Y, Cuatro años después, Se publicó la edición definitiva, De su obra cumbre, La famosa Audifilia, Se pueden hacer algunas discusiones y estudios, Sobre qué fue lo que salió exactamente de su pluma, Y en dónde entraron colaboradores, Porque hay que decir, Que este santo, Como buen padre, Decíamos, En, En, En la semblanza, Espiritual de él, Decíamos, Padre y hermano, Como buen padre, Pues tenía colaboradores, Ya hemos mencionado, Por ejemplo, A Fernando de Contreras, Y, Y también vemos el impacto que tuvo en Francisco de Borja, O en Juan de Dios, No era, No era un solitario, Era un hombre de comunidad, Era un hombre de iglesia, Perteneciendo, Como está siempre claro, Al clero diocesano, Esos detalles, Llamémoslos así, Exegéticos o redaccionales, No son los que nos preocupan, En un retiro espiritual, ¿Qué es exactamente lo que dijo Juan de Ávila? ¿Y qué dijeron sus discípulos? ¿O cómo retocaron sus escritos? No es nuestra principal preocupación, Estos escritos ofrecen, Contenidos bíblicos y teológicos profundos, Y a la vez un enfoque muy pedagógico, Estamos ante un doctor, Declarado ya así por la iglesia, Estamos ante un doctor, Pero estamos también, Ante un pastor, Hay profundidad, Pero también hay pedagogía, Su lenguaje es directo, Es nítido, Por supuesto, Es el castellano del siglo XVI, Es un castellano clásico, Sobrio, Muy propio, De la tierra castellana, Yo recuerdo aquella, Biografía de Santo Domingo, Otra vez lo asocio, Claro está con Santo Domingo de Guzmán, Donde se decía, Que el alma de Domingo, Era como la tierra de Castilla, Abierta, Directa, Luminosa, Cuando es frío, Es frío, Y te cala hasta los huesos, Y cuando es calor, Es calor, Es directo, Es concreto, Es abierto, Y es luminoso, Algo así podemos decir, Del lenguaje de Juan de Ávila, Asomémonos algunos de sus textos, Según esta página web, Que hemos mencionado, Aquí tenemos, El primero de estos textos, Cosa nunca oída ni vista, Que hallase Dios manera, Como, Subiéndose al cielo, Se quedase acá, Su misma persona, Por presencia real, Encerrada y abreviada, Debajo de unos accidentes, De pan y vino, Y con inefable amor, Dio a los sacerdotes ordenados, Que diciendo las palabras, Que el Señor dijo, Sobre el pan y vino, Hagan cada vez que quisieren, Lo mismo que el Señor hizo, El jueves santo, Estos son textos eucarísticos, Como ya he comentado, En esta selección, Que hallase Dios manera, Como, Subiéndose al cielo, Se quedase acá, Su misma persona, Esa es la maravilla, La maravilla, De la Eucaristía, Vamos con otro, Este es un texto, Un poco más amplio, No requiere mayor comentario, De mi parte, Señor, Encumbraste tu amor, Que no tiene taza, Y ordenaste, Por modo admirable, Como, Aunque te fueses al cielo, Estuvieses acá con nosotros, Y esto fue dando poder, A los sacerdotes, Para que con las palabras, De la consagración, Te llamen, Y vengas tú mismo en persona, A las manos de ellos, Estés allí realmente presente, Para que así seamos participantes, En los bienes, Que con tu pasión nos ganaste, Y le tengamos en nuestra memoria, Con entrañable agradecimiento, Y consolación, Amando y obedeciendo, A quien tal hazaña hizo, Que fue dar por nosotros su vida, La intención del Señor, Esta fue, Y la misa, Representación es de su sagrada pasión, De esta manera, Que el sacerdote, Que en el consagrar, Y en los vestidos sacerdotales, Representa al Señor, En su pasión, Y en su muerte, Que le representa, También en la mansedumbre, Con que padeció, En la obediencia, Aún hasta la muerte de cruz, En la limpieza, De la castidad, En la profundidad, De la humildad, En el fuego, De la caridad, Que haga el sacerdote, Rugar por todos, Con entrañables gemidos, Y ofrecerse a sí mismo, A pasión y muerte, Por el remedio de ellos, Si el Señor, Le quisiera aceptar, Mira cómo van apareciendo, Los rasgos propios, Del sacerdote, En primer lugar, Al celebrar la misa, Pero indudablemente, Como sello permanente, En su vida, Esta es la representación, De la sagrada pasión, Que en la misa se hace, Y esto significa, Tender los brazos, En cruz al sacerdote, El subirlos y bajarlos, Sus vestiduras, Y todo lo demás, Y con esta representación, El eterno Padre, Es muy agradado, El Hijo de Dios, Bien tratado y servido, Solo quiero volver a leer, Sin más comentario, Las cualidades, Que hay que pedir, Para nosotros los sacerdotes, Que le representa, También en la mansedumbre, Con que padeció, En la obediencia, Hasta la muerte de cruz, Limpieza de la castidad, Profundidad de la humildad, Fuego de la caridad, Y cómo ese fuego de caridad, Se convierte, En intercesión, Se convierte, En, Podríamos decir, Como, Como en manantial, Sigo con mi comparación, En manantial, Que llega a otros, Nada de querer el sacerdote, Solo para sí mismo, Que pase por mí, Pero que llegue a otros, Ahora viene, El sagrario, Cristo está, Como encerrado, En un sagrario, Y encarcelado, Por el grande amor, Que nos tiene, Él mismo, Se deja prender, En cárcel de amor, Quítale el amor, Con que allá está, Y verás que es, Incomportable, Estar donde está, Mira esa, Esa belleza, O sea, Aquí está la poesía, Esta está la forma, Y está el fondo, ¿No? Él mismo, Se deja prender, Acuérdate, El prendimiento, En el huerto, De los olivos, Él se deja prender, Pero así como, Se dejó prender, En el huerto, De los olivos, Para llegar, A las horas terribles, De la pasión, Así también, Se deja prender, En manos del sacerdote, Y llevar, ¿A dónde? A una cárcel de amor, Que es el sagrario, Quítale el amor, Con que allá está, Y verás que es, Incomportable, Yo creo que esa palabra, No se utiliza, Hoy en el español, Es, Incomportable, Estar donde está, ¿Cómo puede estar ahí? Pues es que es cárcel de amor, No hay otra explicación, Es simplemente eso, La mejor prenda que tenía, Te dejó cuando subió allá, Que fue el palio, De su carne preciosa, En memoria de su amor, La mejor prenda, El palio, De su carne preciosa, En memoria de su amor, Si nosotros recordamos, Lo que es un palio, Pues nos damos cuenta, Que recubre el misterio, El misterio mismo, Pues de Cristo, El palio, De su carne preciosa, En memoria de su amor, Con lo cual, Nos estamos, Acercando, O estamos muy cerca, De la enseñanza, De santo Tomás, De la eucaristía, O en general, De los sacramentos, Cuando dice que está, Res tantum, Sacramentum tantum, Res et sacramentum, Entonces, La, La sola realidad física, El sacramento, Y la palabra, La realidad, Y el sacramento, Y nos invita santo Tomás, A que no nos quedemos, Solo con la res, Es decir, Con la cosa, Es decir, Solo con las especies, Ni siquiera solo con la carne, Sino que a través de la carne, Lleguemos al alimento vivo, Que es, La divinidad, Que se nos comunica, Por eso, Aquí Juan de Ávila, Utiliza esa comparación, La carne como el palio, ¿A quién se le ocurre eso? Hay que tener muchas horas de oración, Para llegar a algo como eso, Encerró Dios en ese sacramento santísimo, Todas sus maravillas pasadas, Oiga esto, Todas las maravillas están en la Eucaristía, Pues aquí en el sacramento, Fíjate cómo lo llama así con artículo definido, El sacramento, Pues aquí en el sacramento hallaréis todo eso, Que hay ya tantos años que pasó, Pues esa es la virtud que tiene este santísimo sacramento, Como la que tenía el maná que cayó del cielo, Y ofreciéndose así, De esta manera, Haces al Señor más señalados servicios en esto, Que si mil mundos le dieses, Él mismo se ofrece a Dios en recompensa, De que el mismo Dios se da a él, A ver, Descífreme esa frase, Él mismo se ofrece a Dios, En recompensa de que el mismo Dios se da a él, ¿Quién es ese que tiene que ofrecerse así de esta manera? Pues aquel que comulga en primer lugar el sacerdote, Aquel que comulga y se hace uno solo con Cristo, Y con Cristo, Su ofrenda adquiere un valor infinito, El mismo Dios se da a él, A la persona que comulga, Y ahora, El comulgante, Uniéndose a Jesucristo, Se hace una sola ofrenda con él, ¿Quién vio? ¿Quién oyó? Que Dios se diese en manjar a los hombres, Y que el Criador sea manjar de su criatura, ¿Quién oyó que Dios se ofreciese a ser deshonrado y atormentado, Hasta morir por amor de los hombres, Ofendedores de él? Estas frases bien parecen un comentario, Aquello del capítulo octavo de la carta a los romanos, Donde San Pablo dice, Quizás haya alguien que por un justo entregue su vida, Quizás haya alguien, Pero la prueba de que Dios nos ama, Es que siendo nosotros pecadores, Entregó a su Hijo. Manso va el Señor y callado como un cordero, Y con entrañas encendidas de amor, Para darnos lo que nos cumple, Y todo lo que allí se ve y se cree, Nos convida a que nos lleguemos a él, A recibir de su mano el perdón y la gracia. ¿Qué exhortación? ¿Qué manera de llamar? ¿Qué manera de llamar? Bendito sea el nombre del Señor. Pues qué gracias te daré Señor, Cómo te alabaré por tal dádiva como esta, Dónde merecí yo tal honra, Dónde me vino tal dignidad, Que quieras tú Dios mío, Hacerme participante de ti, ¿Cuál de tus beneficios se puede igualar a este? Grandísimo es el beneficio de tu encarnación, En el cual tuviste por bien, De tomar mi humanidad en ti, Más aquí, Dasme la humanidad junto con la divinidad, Para que recibiéndola, Y incorporándola conmigo, Venga a hacerme una cosa contigo, Esto es lo que significa comulgar, ¿Dónde merecí yo tal honra? Sacramento de amor y unión, Porque por amor es dado, Amor representa, Y amor obra en nuestras entrañas, Y termina diciendo ahí, Sermón 51, ¿No? Todo este negocio es amor, Todo este negocio es amor, Dígame esa síntesis, Esa síntesis preciosa, Para acercarnos a la Eucaristía, Sacramento de amor y unión, ¿Por qué? Porque por amor es dado, Porque amor representa, Y porque amor obra en nuestras entrañas, Todo este negocio es amor, Todo este negocio es amor, Vamos viendo unas pocas frases más, ¿Qué cosa es una hostia consagrada, Sino una virgen, Que trae encerrado en sí a Dios? Debo reconocer que yo esa comparación, En ninguna parte la había oído, Por supuesto, Alude a la especie eucarística, Una virgen que trae encerrado en sí a Dios, Mira cómo va juntando los amores, Antes juntó el amor eucarístico, Al amor sacerdotal, Ahora une el amor eucarístico, Con el amor a la madre de Cristo, Y así dice, Hay semejanza entre la santa encarnación, Y este sacro misterio, Que allí, Se abaja Dios a ser hombre, Y aquí, Dios humanado se baja, A estar entre nosotros los hombres, Allí en el vientre virginal, Aquí debajo de la hostia, Allí en los brazos de la virgen, Aquí en las manos del sacerdote, ¿Qué puede decir uno ante esto? Así se predica, Esto es predicar, Esto es predicar, Esto es iluminar y hacer arder corazones, Realmente son temas preciosos, De meditación, De contemplación, Que lo mueven a uno, A conversión, Oh maravilloso trueco, Nosotros tal vez diríamos hoy trueque, Oh maravilloso trueco, El que con nosotros Señor existe, Tomaste de nosotros, Nuestra flaca y mortal humanidad, Dístenos en su lugar, Tu admirable y excelentísima dignidad, Verdaderamente, Verdaderamente, Todo el tesoro de tu gracia, Derramaste sobre nosotros, Y abierto el corazón que tenías de padre, Rompiste las venas de tu excelentísima caridad, Y dejástelas correr sobre nosotros, Mira como ahora está conectando, La eucaristía, Con la penitencia, Empezando por el sacrificio mismo de Cristo, Que imagen tan impresionante, Que modo de hablar, Que impacta el alma, Venas abiertas, Para que se derrame la caridad sobre nosotros, Hay una expresión de Catalina parecida, Decía ella, Que Cristo era como un saco, Lleno de amor, Que a lo largo de su camino, Mucho había dado, Mucho había dado, Pero que cuando llega a la cruz, Se rasga, Y suelta todo su contenido, Todo su contenido, ¿Con qué agradecimiento serviremos a Dios esta merced? ¿Cuán grande ha de ser nuestra santidad y pureza para tratar a Jesucristo? Que quiere ser tratado de brazos y corazones limpios, Y por eso se puso en los brazos de la Virgen, Y José fue también Virgen limpísimo, Para dar a entender, Que quiere ser tratado de vírgenes, ¿Cómo no conectar ahora Eucaristía y vida consagrada? Ahí está, Si ves cómo va, Girando todo en torno a la Santísima Eucaristía, La penitencia, La penitencia, La conversión, El sacerdocio, La caridad, La Santísima Virgen, La Sagrada Familia, La vida consagrada. Y vamos con el último texto, Que nos proponen, Esta fue una escogencia que hizo la Conferencia Episcopal Española, Oh manjar divino, Por quien los hijos de los hombres se hacen hijos de Dios, Y por quien vuestra humanidad se mortifica para que Dios en el ánima permanezca, Oh pan dulcísimo, Digno de ser adorado y deseado, Que mantienes el ánima y no el vientre, Confortas el corazón del hombre y no le cargas el cuerpo, Alegras el espíritu y no embotas el entendimiento, Con cuya virtud muere nuestra sensualidad, Y la voluntad propia es degollada, Para que tenga lugar la voluntad divina y pueda obrar en nosotros sin impedimento. Oh maravillosa bondad que tales Mercedes quiso hacer a tan viles gusanillos, Oh maravilloso poder de Dios que así puso debajo de especia de pan su divinidad y humanidad, Y partirse él en tantas partes sin padecer el detrimento en sí, Oh maravilloso saber de Dios que tan conveniente y tan saludable medio halló para nuestra salud, Convenía sin duda que por una comida habíamos perdido la vida, Por otra la cobrásemos, Y que así como el fructo de un árbol nos destruyó a todos, Así el fructo de otro árbol precioso nos reparase a todos. Venid pues los amadores de Dios y asentaos a esta mesa. Venid los amadores de Dios y asentaos a esta mesa. Quedémonos con esa invitación, Alabemos al Señor, Y sigamos nuestro camino de la mano de tan buen Maestro, Tan excelso Sacerdote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.